Y otro bloqueo se ha registrado más temprano en Santa Cruz, esta vez en la carretera a Puerto Suárez. Los pobladores están pidiendo que se retome el proceso penal contra el alcalde Sebastián Hurtado Rodríguez por presuntos malos manejos económicos. Se normalizó la salida de buses en la terminal bimodal de Santa Cruz, luego de que existía un bloqueo en el municipio de Puerto Suárez, de parte de pobladores que exigían la renuncia del alcalde. Actualmente a la hora de la mañana tenemos buenas noticias. Buenas noticias en qué sentido, en que este bloqueo que se venía suscitando en la localidad fronteriza de Puerto Suárez ha sido suspendido. Es así que tránsito terminal bimodal ya dio luz verde para que todos nuestros omnibuses que tienen destino a este sector sean totalmente habilitados y ya puedan salir con este destino. ¿Cuál era la demanda que tenían los comunarios? Bueno, es un problema netamente sectorial con su gobierno autónomo municipal, con el alcalde. Esperemos que haya llegado una buena solución y esperemos que esta solución sea permanente para no perjudicar nuevamente a toda la población que se traslada a este punto del país. Los buses que estaban varados en plena carretera ya continúan con su destino tras este cuarto intermedio. Según lo que nos han dicho es por el tema de que no están de acuerdo con el alcalde, quieren que salga el alcalde y se retire de su cargo. ¿Ahora ustedes están vendiendo pasajes? Por lo general estamos vendiendo, porque ahí es cerca, más bien es cerca el lugar para llegar a la frontera. ¿Están vendiendo pasajes ustedes? Sí, solamente hasta robores estamos vendiendo. Ya depende de la persona, si quiere ya estar por dos horas ya es responsabilidad de la persona.